Bueno, pues, ya seguimos en otro video más. Seguimos barriendo, amigos, porque la verdad, pues este de mi terreno es un poquitito así. Alrededor tiene un poquito basura. Sí, pues queda chiquito. No, pero es un poco pequeño, pero la verdad, lleva trabajo. ¿Cuál es el pan? ¡Pan! ¡El pan viene! Vayan a ver, pues, también. ¡Muchas! ¡Uy, así se pasa! ¡Vaya hasta adelante, camarógrafo! ¿No le vas a salir el mentado de los dedos? ¡Guau! ¡Muy a este pan y también! ¡Bien! ¡Guau! 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 ¡Y es que peligroso para el margen! ¡Bien, sí, sí! ¡Ya le pido que sea margen! ¡Así que por ahí lo ven aquí! ¡Nosotros lo ponemos con! ¡Ah! ¡Ah, de aquí con la mitad! ¡Adiós, también con la mitad! ¡Bien, sí, sí! ¡Bien, sí, sí! Hola tía, yo pensé que ya no iba a salir, todo la hora, oye, todo la hora, todo la hora. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Algo mal pues, con la enfermedad. ¿Verdad? Está distendido todo. ¿Pero todavía no han cerrado las calles de la colonia? Hasta ahorita no hay información, no hay información de nada, pero más tarde supuestamente. Hasta que ahorita yo no sé nada, la verdad. Hay que esperar, ¿verdad? A ver qué resultado hay, ¿verdad? Si, así es. Si no, ya no vamos a comer pan, ¿verdad? No, ya no vamos a comer pan. Si, así es. Bueno, gracias a vos. Bueno, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. ¡Alechito! Bueno, pues ya compramos el mentado pan. Y como pudieran escuchar, amigos, pues, ¡chopirula! ¡Ay, sí! No vamos a poder, pues, ya comer pan, ¿por qué? Igual, este... Pues... Él dijo que ahora en la tarde, pues, mayones, que van a cerrar lo que es toda la carretera. Y, digamos, como hay, dos, tres entradas. Para entrar aquí, hay tres entradas, entonces las tres entradas las van a cerrar. Entonces, ahora ya no va a poder ni salir nadie, ni entrar nadie. Y si quieren salir, solo va a ser de emergencia. Entonces, pues... Última vez, vamos a comer un pan, porque... Ya, ya, ya le has dicho que está arrollado. Entonces, pero bueno. Si se pudieron fijar, el muchacho anda con lo que es la mascarilla ahí. ¡Míralo! Entonces, pues anda así, pues, protegido, verdad. A ver qué pasa. ¡Ya, ya, ya, ya. Ya, 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 ya hay un boludo donde viene. ¡Ya, ya! Tu viste, mami. Tengo un boludo. Un boludo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! Lo tienes que tener! Ya, ya, ya. ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya. Ya, ya. ¿Te traigo malas noticias? ¿Qué? ¿No hay pan? No. De mañana ya no me van a subir. Hasta mañana no sé. ¿Y ahora? ¿Un dólar? Sí, solo un dólar. ¿Está serio entonces? Aquí atrás se me volcó. ¿Y regresaron ustedes y yo no termino de barrer? Sí. Imagínate. Imagínate. Ya mañana ya cierran hasta las panaderías. Hoy sí, hoy sí nos está complicando esto. ¿Sabes qué bello rizo? ¿Qué? Cuando te lo vives a trobar los espejos. ¡Ah! ¡Ándale! 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 Anda mascarilla, ¿no? Qué bueno que ande mascarilla, fíjate. Allá hay mascarilla en la calle. Una parte está bueno que el ande mascarilla, pues ustedes no llevaron. No sé si ustedes se han cortado ni nada. Así es. Pues la verdad. Todo todo se va a cortar. Esto está más crítico, muchach. Imagínate, ya hay sin pan uno que va a hacer. No se sabe. Pues vamos a guardarlo, por aquí. Anda, guardarlo, pues. Sí. Yo voy a seguir barriendo como ven aquí. ¡Ayú! Tenemos... ¡Súper sucio! ¡Ayú! 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 por atrás la rastrilla de hoy la rastrilla de hoy bueno amigos suscriptores agradecerles por siempre estar con nosotros y decirles porque no se pierdan los próximos videos voy a poner que todavía falta más y nos vemos a tu próximo próximo